Gracias, buenas tardes con todas, con todos. Quiero darles una bienvenida cordial al Consulado General del Ecuador en Nueva York y pues decirles que nos unimos a este momento, que seguramente es un momento de júbilo, de alegría para todas las familias. Quienes conformamos el Consulado General del Ecuador, pues siempre estamos gustosos de tener este espacio vivo, lleno de nuestros compatriotas y de gente también de otras comunidades con quienes tenemos muchos elementos en común en esta vida, en esta experiencia de la migración. Bienvenidos todos, yo sé que es una jornada que lo han preparado con mucho cariño, tengo el gusto de conocer al maestro José Gómez, a quien con todo cariño pues abrimos las puertas de este Consulado General como un estímulo también a que continúen haciendo ese lindo trabajo con los niños, con los jóvenes. Es muy importante que los niños migrantes que han nacido ya en este país, algunos también que han venido muy chiquitos, ¿no es cierto?, se vayan conectando con elementos importantes que fortalecen la identidad. Y más aún cuando pueden acercarse también a todo lo que significa la música ecuatoriana, nuestras tradiciones y algunos otros elementos importantes que van fortaleciendo la identidad de una comunidad migrante. Quiero comentarles que aquí mismo en este espacio, en el Consulado, estamos permanentemente desarrollando una serie de eventos y actividades, que como no puede ser de otra manera, pues hoy les acogemos a todos ustedes aquí con mucho cariño, en esta que es su casa. Para quienes no conocen, este es un local propio del Consulado del Ecuador, el Consulado estuvo por muchos años en este mismo edificio, en el sexto piso, y estamos precisamente ahora cumpliendo dos años de estar en este nuevo local, que es la casa propia de los ecuatorianos, un espacio que fue un esfuerzo muy grande para que se pueda construir y lograr un lugar, para que la comunidad ecuatoriana sea bien recibida siempre. Así es que cuenten siempre con este espacio. Quiero contarles también que, bueno, a propósito de toda esta coyuntura, yo estoy cumpliendo ya cuatro años de estar al frente del Consulado General y en los próximos días estoy también cerrando este ciclo hermoso que ha sido servir a la comunidad migrante. Entonces, es que me estoy retirando ya de esta función, estoy cumpliendo con este periodo como Consul General. Así es que aprovecho la oportunidad para comentarles y para pedirles que mantengan ese trabajo activo. Ahí, querido José, usted tiene un trabajo muy grande, no solamente fomentando el amor al arte, la cultura con los niños, sino también llevando a cabo un trabajo muy fuerte de consolidar a una comunidad inmigrante acá en Nueva York. Con eso me voy a despedir y voy a decirles que tengan una tarde muy bonita compartiendo el talento de nuestros niños y llevándose esa esencia que nos hace a los ecuatorianos, a los migrantes, pues ser reconocidos en cualquier lugar en el que estamos. Y es que no solo somos buenos trabajadores y buenos, digamos, empleados o funcionarios, también somos seres humanos con un montón de talentos, de habilidades, de virtudes, de valores que los llevamos a donde quiera que estemos. Con eso, muchas gracias y bienvenidos siempre a su casa. Gracias.